He recibido una llamada, me dijeron que te quiero No voy a escuchar, sin dejar de malar Ya no sé cómo me dijeron de ella, me dijeron su vida Y en verdad me dan pena si tú te crees con mis brazos Sus brazos yo me quedaré Y yo antes que no me quiero y me despido En tu mundo, tú sabes lo que he pedido Y tú te has dedicado, te he sentido Y yo antes que no me quiera Desde el nuevo año Por eso me iré a felicitarte Con lo que me dirás que tengo que confesarme Que te retoma tu tiempo, yo a alguien en el viento No creeré, hermano, no más dudas que lo tengo Ya no grita, es así Y mirando a ver otra, te has sentido en mí Aquí está en detalle, en lo que nos dejamos Todo el sufrimiento y el tanto que ha causado Y aquí está en todo, te has divertido Y aquí está en todo, te hace un día Acostante yo te leo Aquí está en té, hermano, que la Virgen de la Pra ¡Suscríbete al canal!